joder eso es bullying a los ninjas tú eres algo parecido a un ninja con tu ataque tenemos que trabajar juntos aquí te acero qué no me he quedado qué tal uuuh ya ya está, es que no sé cómo me pueden dar por aquí abajo uuuh haduke bueno, me importa, soy un ninja pues me quedaré cambiando, no puedo, no puedo cambiar ¿por qué? ¿porque soy un ninja? ya se atacan no sé si tiene sentido ¡sola! ¡no, no, no! ¡no se muere! ¡ahora sí! pues si le voy a abrir joder ¡no se mueren! ¡no se mueren! ¡ahora! ¡ahora! ¡no! ¡es que soy el amo! ¡oh! lo pongo aquí por si acaso ¡uy, osicor! Si queréis que ya sabéis que eso ya sabéis Aún no lo diré ¿Qué se llama fantasma? Es que la diva ¿Por qué lo matas? Que si, aquella gente Los chocos son muy pendejos Ven al menos ¡Haz que le vayas! ¡Haz algo en tu vida! ¡Qué carra! ¡Qué carra! ¡It's Hacker! Eso lo digo para que la gente Haga algo con él Y entonces ganemos ¡Esto no se ha acabado aún! ¡La guerra acaba de empezar! ¡Se que cansa ser un ninja! ¡A ver si llego ahora! ¡Tan tan 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 y bueno un amigo quieres un chiste papá 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 qué pena que no pueda ser invisible Bueno, algún día me tendrían que votar, ¿cómo voy? Oh, pero sin coquí. ¿Qué pasó? Que verdad. ¡Scarry en este juego! ¡Es muy departado! Bueno, pero no divertido me refiero a que es para ver gente como muere y cosas así. No, 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 lo digo por eso, ¿eh? No es por decir comida que muere, ¡hostia! ¡Que no las cojeras, un normal! ¡Ah, que ha muerto! ¡Yo no puedo! ¡No, no, 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 no! ¡Joder, esto es un lío brutal! ¡Ah! ¡Oh! Este ninja no se rendirá. No, vamos a perder. ¡Imposible! ¡No podemos perder! ¡Mirad qué bancos que soy! Es que deberíais cazar algo, que ahí ha cogido tus botes, ¿eh? Bueno, bidones. Bueno. ¡Bueno! ¡Ya! ¿Por qué la leche tiene al... Un momento. Si somos chocolate, ¿por qué los bidones de... Bueno, da igual. De chocolate no atacan a los bancos, ¿sabes? Tendría mucho sentido. ¡Oh! Y dos clavos. ¡Oh, my God! Bueno. Adiós. ¡Oh!